A través del llenado de una papeleta, el Congreso del Estado de Yucatán sometió a votación el matrimonio igualitario, un acto que necesitaba 17 sufragios para convertirse en realidad. En presencia de los integrantes de la población LGBTI, quienes arribaron alrededor de las 5 de la mañana, la diputada Carla Franco Blanco, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, puso el tema sobre la mesa y dejó clara la postura del PRI a favor de una sociedad incluyente y democrática. El presidente de la mesa directiva, Enrique Castillo Ruiz, ordenó una votación por cédula, a pesar de las quejas del resto de los legisladores ante la falta de un artículo que faculte la dicha decisión. Lo que llamaron vergüenza por esconder el voto, tuvo como resultado el rechazo de un derecho que no debería llevarse a votación, con 15 sufragios en contra y solamente 9 a favor, faltando 8 para lograr la modificación del artículo 94 del Estado de Yucatán.